El puto amo Cuando era más joven Vierten sobios trenes que iban a perder Y dormí con chicas Que no hacían los nombres por primera vez Compraba salchichas Y olvidaba luego pagar el importe Cuando era más joven He visto esposado delante del juez Cuando era más joven Cambiaba de nombre en cada bala Cambiaba de casa Cambiaba de oficio Cambiaba de amor Mañana era nunca Y nunca llegaba pasado Cuando era más joven Buscaba el placer engañando al dolor Dormía durmiendo cada vez que encontraba una cama Había veces que tocaba comer Había veces que en agua Fumaba de amor Y resaltaba la lengua en las tablas Cantaba en el brazo de un tipo Que nunca era más joven ¡No! 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 Pasaron los años, volví del exilio, me vencí en un piso, hice un par de discos, senté la cabeza, me instalé en un barrio. Tome dos mujeres, pero quise más a la que más me quise, una vez le dije, te vienes conmigo, y contesto que sí, voy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte. Tome dos mujeres, pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir, y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia el norte. Cuando era más joven, la vida era dura, y me estén tan infeliz. Dormía el río cada vez que encontraba una cama. Había veces que tocaba con él, había noches que no. La lengua a las damas. Que andaba ante el brazo de un tipo, que nunca era yo. Por que a la noche yo cada vez que encontraba una cama. Había veces que tocaba con él, había noches que no. Fumaba de gorra y saltaba la lengua a las damas. Que andaba ante el brazo de un tipo, que nunca era yo. Que andaba ante el brazo de un tipo, que nunca era yo. Que andaba ante el brazo de un tipo, que nunca era yo. Que andaba ante el brazo de un tipo, que nunca era yo. ¡Gracias!